Las lluvias que se registraron durante el fin de semana causaron serias inundaciones, caos vial e incluso árboles caídos en todo el estado, según informó Enrique Alcocer Basto, director de la Coordinación de Protección Civil del Gobierno del Estado. El funcionario estatal mencionó que las zonas más afectadas con las lluvias fueron al poniente y el sur del estado. Solamente en Oshkushkab se registró la caída de 130 milímetros de lluvia, mientras que el domingo en Mérida cayeron 70 milímetros. Sí, tuvimos unos 25 reportes de árboles caídos en todo el estado, ya no, desde el día de ayer fueron atendidos de manera inmediata, fueron cortados, retirados, hoy todavía se están haciendo recorridos por diferentes comisarías para seguir con esta labor, sin embargo es algo que se atiende inmediatamente en el momento. Las lluvias de ayer se concentraron en el poniente y en el sur del estado principalmente, las lluvias de antier estuvieron en el oriente, que es donde menos había llovido, sobre todo en Valladolid se había tenido muy baja afluencia de lluvia, de tal manera que no hay ninguna emergencia, pero pues seguirán las lluvias, estamos en plena temporada de lluvias. Con imágenes de Walter Manzano e información de Fran Celipat, Notivision.